Que pedo, soy Charpollo y yo les voy a explicar a Allstars como inscribirse, como enviar su video, bla bla Pónganse ya putos Ok, hablemos de los iconos ¿Qué son los iconos? Y no me salgan con sus pendejadas Bien Los iconos son algo que se colecciona, pero tienen una función Si, ya se que cambie de plano, me vale madre, ok Puse pausa y luego cambie la imagen y osea, que me importa, ok Ok pendejos Bien Los iconos son 20 Ustedes pueden coleccionarlos si quieren Esto no es obligatorio Los youtubers, cada youtuber Allstar, osea los invitados especiales, los del rap, esos que aparecieron en el otro video Ellos tienen un icono, si, ellos tienen su propio icono Son nueve, si, son nueve Allstars Por lo cual, ya ustedes pueden tener nueve iconos Entonces, donde encuentras estos iconos, diras Cada icono, lo va a repartir el youtuber Cada youtuber tiene un icono, si Ellos lo pueden repartir ahí mismo en su canal de youtube, en el twitter, en el facebook Osea, tu puedes ir a pedírselos, ellos te lo tienen que dejar en algún lado donde lo puedas encontrar No pueden esconderlo, tienen que estarlo dando Así es que, si lo están escondiendo y no lo quieren dar, nosotros lo vamos a repartir con ellos Siguientes iconos Siguientes iconos Hay tres iconos especiales Estos todos ustedes también lo pueden conseguir Cada equipo, depende de los equipos que hayan Ya se sabe que son tres, asi que para que la juegan En fin Hay tres equipos Cada equipo va a redistribuir un icono extra También, cada youtuber lo puede pasar Y si no, te vas a la pagina de Dogerman Oficial O a la del Señor Pollo O al grupo de Dea Trigger Donde sepas que haya por ahí gente chida No, porque gente chida que no, no va a entrar aquí al pinche concurso este, putos Entonces, ahí, haz la pinche cuenta Llevas doce iconos ¿Listo, puto? ¿Listo? Bien Bien Ahora hablemos sobre otro tipo de iconos Los iconos de evento Los iconos de evento son cinco Esto es como un huevo en Chayenge Show Todos los youtubers van a tener que dar su participación Para sumar puntos, ok Cada desafío que se haga cumplido Todos van a poder obtener un icono Que va a ser el icono del evento Por ejemplo, si era de gastar mil millones de pollos El icono va a ser de un pollo muriendo, no sé, algo así Bien Entonces, ahí van otros cinco Que tendrán que ustedes esperarse a que vayan saliendo Por lo cual Por lo cual, ahí ya hay muchos más iconos Ok Y los últimos iconos, que son los últimos tres Ahí les van Bien, los últimos iconos son los más difíciles de conseguir Pero tampoco son imposibles Pero tampoco son imposibles Esos iconos Se supone que ustedes en equipos Tienen que sacarlos Pero no en equipos de jugadores Sino los equipos de Los que están espectando Los espectadores putos Algunos Algunos van a tener metas de likes De visitas De compartidas De comentarios Y con eso podrán desbloquear uno de estos iconos Que significa Pues podrán verlo después No, obviamente, ahorita no se puede explicar Porque bueno, si de una vez Los voy a explicar Porque están mis pendejos pinches putos El icono primero Se dan de los pinches youtubers Ok, pendejos, ok Estos equipos Que se dice así Son la gente que se va a unir a jugar Bla, bla, etc. Tú nomás únete a un pinche bando Y ya, no mames Son gratis Aaaaaah Ya después Cuando un desafío pase Y sea cumplido Por lo menos por una persona Se va a desbloquear el siguiente Para que el que quiera Lo pueda agarrar Si putos No importa que no estés jugando Tu puedes robarte el icono igual Tan la misma Ahora explicaremos Esto de los iconos De equipo De equipo especial, bla, bla, etc. Digamos Ahí es Hay unos iconos Que se desbloquean Por episodio Por temporada Por parte, etc. digamos que el canibal tiene un video ese video debe llegar a 50 likes 200 reproducciones 25 comentarios y 10 compartidas cuando ese video ya tenga todo eso este icono va a aparecer obviamente esto se hace con el fin de que los pinches putos vayan y visiten el canal de canibal esto va a pasar en varias ocasiones bla bla etc inclusive va a haber gente que va a poder subir de nivel sus iconos hablemos sobre los iconos que se pueden subir de nivel felicidades pinche joto has desbloqueado el especial este icono que estas viendo aquí en este pinche lugar aquí si ya desbloqueaste el icono ahora ya que tienes el icono y se ha cumplido la meta bla bla etc va a salir que puede subirle de nivel hay unos que si se pueden subir de nivel tu cuando lo tengas puedes ir a mi pagina de señor pollo y decir wey como le hago para subirle de nivel a este de este o si se puede si entonces yo te voy a decir como le puedes subir de nivel a ese icono vacha 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 digamos que la meta del likes subió a 58 aquí subió a 2000 aquí subió a 250 y aquí subió a 100 digamos tampoco se emocionen entonces ya que se juntó la meta este maldito este pinche homúnculo que tenemos aquí se va a ir a la verga y vas a traer y pum ya tienes un pinche es un pinche icono de esos chingonenón que subió de nivel aquí puedes observar la diferencia entre un icono normal y un icono con con nivel vea como cambió vea cambió tanto las letras como el fondo como la estrellita que no se ve tanto pero también cambió y pues cambian cambian cositas si cambian cositas obviamente tú con que tengas el primero ya con ese ya con ese puedes completar tu colección no ocupas el de las el del segundo nivel ni el del tercer nivel ni el del cuarto con que tengas el primero ok bien eso si según la colección de la persona es masacredora un premio final que significa cuando se termine el evento de los 5 desafíos de All Stars todos van a poder empezar a entregar sus iconos su colección por lo cual te digo que no pases tu colección porque tú te vas a pasar tu tiempo juntándolos para que se lo des a otra persona y pues tu pedo no la decide lo que vas a hacer es que tú juntando todos los iconos que hayas juntado que son 20 en total o sea no me vayas a mandar estos dos solamente mandame el que me quieras mandar ok bien entonces tú me vas a mandar tus 20 iconos y yo te voy a dar un boleto para un sorteo vamos a sortear una camiseta de All Stars y dos peluches dos peluches de zombie que luego les voy a una foto a twitter para que la vean creo que muchos ya lo vieron científicos si se pueden hacer un zombie de The Trigger 2 o de 1 kilo me vale madre ok la camiseta pues es edición especial y no se va a tomar una foto para que no se la roben todavía putos igual se va a mostrar obviamente y se van a sortear algunas tarjetas de Google Play para que la gente pueda ganárselas pero solamente la gente que tenga los iconos por eso no debes pasarle los iconos a nadie pinche pendejo porque si le pasas los iconos a alguien pues eso es lo que va a pasar que vas a tener menos chanza de poder ganar estos premios pinche idiota bien ahora lo más importante desafío 1 e inscripción el desafío se va a subir mañana lo cual las inscripciones son esta semana vas a tener toda la semana para subir tu desafío y tú te vas a quedar inscrito si no subes nada pues ni modo como TheA Trigger no funciona en el Facebook tendrás que subirlo desde el teléfono en cual vas a tener que grabar tu desafío y subirlo no importa que no esté comentado pero tiene que verse sin edición puedes ponerle intro no hay bronca lo que no queremos es que te hagas trampa que se vea tu nombre principalmente eso antes de entrar a la arena tiene que verse tu nombre para saber si eres tú vas a enviar tu desafío antes de este sábado déjame verla pinche que día es hoy vas a enviarlo desde el 26 hasta el 31 bueno 24 al 31 tienes al 31 viernes 31 para mandar tu primer desafío si tu primer desafío seas o no youtuber si no eres youtuber manda tu desafío igual así te vamos a acomodar en uno de los equipos no te podemos meter a un equipo si no has subido tu primer desafío así es que te conviene puto bien bien te conviene puto te conviene entonces creo que ya aclarado eso vamos a empezar con el desafío 1 y lo siento por no haber dicho esto el desafío 1 va a subirse en otro video aparte dogerman lo va a explicar más a gusto va a ser más rápido pero yo tenía que explicarles estos mierdas así es que muchas gracias por ver y vayas a la verga pendejos y vayas a la verga y vayas a la verga